Oscar de Dijons Me he sufrido tanto, tanto Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo prometo desempeñar el amor Y aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste de tanto y ya la jade ¡Canta las camparrusas! Los de Babilonia Pegando voy Buscando estoy Mi gran amor que ahí se ahogó Con un talento único Tonto mi corazón, de cara de latir Puedo hacer mis sueños Tonto mi corazón, de cara de latir Tonto mi corazón, de cara de latir Tonto mi corazón, de cara de latir Ay, 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 ay A ver una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Conquistando Aguascalientes Durango San Luis Potosí Jalisco Guanajuato Y lo más importante Conquistando tu corazón Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De su nombre No olvidaré Bienvenida a mi vida Gracias por estar aquí No hay palabras que expliquen Todo lo que siento Si no estás junto a mí Cuando el bandido bailaba Levanta tu cama Camino barrera De Santa María del Boró Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Llegan músicos para sentir reír Bailar Gritar Y sentir la música de banda Llega la ruidosa de Rancho Grande La ruidosa de Rancho Grande ¡Cándala escandalosa! Buenas noches Toda la gente bonita De Las Cruces Nos te suma Estamos aquí acompañando A Yaretzi En sus 15 años Haga bienvenida Toda la gente Desde Rancho Grande Zacatecas Con gusto Con cariño Somos la ruidosa Liz Candalosa ¿Qué te dice? Ya llegó la ruidosa Liz Candalosa Y baila la quinceañera Ya Por los ríos de Babilonia En el ando voy Buscando estoy Mi gran amor ya hice o vos Por los ríos de Babilonia Tú te fuiste Pero yo nunca voy a dejar De amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido Y te extraño Tú te fuiste Pero yo nunca voy a dejar De amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido Y te extraño Y te extraño Soy bienvenida A toda la gente A la venganza ¿Qué te gusta? 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 Amor Amor estamos juntos Los ríos y yo Para siempre Te siento que ya voy hacia ti Ya tengo tu presencia Que estás ahí Amor estamos juntos Los ríos y yo Para siempre Con los ríos de Babilonia Llegando voy Buscando estoy Mi gran amor ya hice o vos Con los ríos de Babilonia Recuerdo yo Felicidad Cuando salgamos a quemar Oiga Buenas noches Tenga toda la gente bonita De aquí de las cruces Oiga bienvenidos Todos ustedes Venimos desde Zacatecas Con todo el cariño Con todo el ambiente Que le traemos Por aquí a la vuelta De vuelta Al estilo San Luis Tonto mi corazón muchachos La grabación es 2021 De la Escatalosa Y ahí le va Especialmente A la quinceañera A sus papás Con mucho cariño Y respeto para ustedes Saludos Oiga Tú te podrás buscar, tú eres mi corazón, no te dejas muy feliz lo deseo Tú eres mi corazón, deja de latir, tonto mi corazón ya no tiene dueño ¡Ah, caray! ¡Y báilele, 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 báilele! ¡Arriba las cruces, oigan! ¡El saludo cordial a Yaritza! ¡Felicidades! Y ya no podré cantar, no más con el corazón Siempre me llena sin consuelo Dame tu corazón, deja de latir, tonto mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, tú eres mi corazón, no te dejas muy feliz lo deseo Dame tu corazón, deja de latir, tonto mi corazón ya no tiene dueño ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigue! 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 Un saludo para su esposa con mucho cariño, mi compadre ¡Ay! ¡Ay a los papás de la quinceañera! ¡Con mucho cariño y respeto para ustedes! ¡Sup! ¡Sus! 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 ¡Aca en el foro tenemos a Yaritza! ¡Bien, Andalosa! ¡Aca en el foro tenemos a Yaritza! Tonto mi corazón, deja de latir, tonto mi corazón, deja de latir, tonto mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que sea muy feliz lo deseo Por el corazón, dejará de latir, tonto mi corazón ya no tiene dueño Y báilele, báilele a esos chapelanes y toda esa gente bonita Toda esa gente de San Luis, somos bandas de Estatalosa Eso, bueno estamos iniciando en esta noche A Yaretz y Yaditza, mil felicidades oiga Aquí estamos arriba del escenario, amigos de siempre La Escandalosa de Rancho Grande, Frenio Zacatecas oiga Poniéndole el ambiente, poniéndole la música Después de haber escuchado a los compañeros músicos del grupo nativo Aquí estamos en nuestro turno musical de la noche La Escandalosa de Rancho Grande Sígueme en la antigüita muchachos A báilele a que siga la banda Que siga la música, dice Y ahí le va Para los papás de la quinceañera, mis compas Con mucho cariño, el trato para su hija Hoy les venían en especial Se saluda ¡Arribosa! Eh, bonita se veía, miró que la miré Y me sonrió, me gusté y me gustó Esta como pa' mi hijo, como pa' que yo ni en mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiere Y le traigo todo No voy a cuidarla, mi amor Quererla, mi amor Pero a la antigüita, bonita A la antigüita Serena tan gruesos, flores y jarditas Tengo mucho amor, mi vida Para tirar pa' arriba Pero a la antigüita, bonita A la antigüita Tú tienes opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Era la antigüita Usted ya va a ser en alta chiquitita Pero que toquen la ruidosa Me compren hoy Así es, escandalosa La impresión que quiere Y le traigo todo No voy a cuidarla, mi amor Pero a la antigüita, bonita A la antigüita Tengo tantas besos, flores y jarditas Tengo mucho amor, mi vida Querer pa' arriba Pero a la antigüita, bonita A la antigüita Tú tienes opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Sígale mi país Sígale la música Sígale mi país Que tengas bonitos Oiga de la noche Aquí está la escandalosa Rancho Grande Bienvenida a toda la gente Bienvenida a todas las personas Que están aquí Que se dieron la cita Están acompañando a la quinceañera En esta su noche Vamos a cumplir un ratito De música muy pequeño Que tenemos Oiga Nos presentamos Somos la escandalosa Desde Rancho Grande Desde Rancho Grande Frenío, Zacatecas Siempre llevando El nombre de Zacatecas Viene en alto Donde quiera que andamos Nuestra gente De aquí de Las Cruces Moctezuma San Luis Potosí Se llama el Tarasco Muchachos También sabemos Tocar corridos Y que bien nos salen Es el Tarasco Avanzamos Dice La ruidosa De Rancho Grande Primero me dieron alas Y ahora me quiere parar Y yo no soy monos De alambre Yo puedo Le puedo andar Y yo no soy Juan Colorado Pero soy De Michoaca ¿Cuánto costará La sierra De Michoaca Una colina Y yo me vuelvo De cerca y cerca A la hueque Y hay niñas Ahí los rayos son filos Y las muchachas bonitas Y yo me acercaré Y me ir destrozando mis vistas Y yo soy una ave nocturna La que riza en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos De allá arriba De allá arriba y yo me voy a cortar Es benzer ¡Vamos! ¡Pero, po-tú! ¡Gibbid! ¡Imagín! A la luz de las estrellas, escuchaba su guitarra Y la cantaba la costeña, el amor lo apasionaba Se volvió en el borrero, Jiménez siempre era Y lo que había mucho sufrienta, Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa, ella siempre lo buscaba Quiero verte en un escondite, donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Por cuatro copas te vino, déjame enmarrar mi amor El borrero no era todo, porque siempre se fuía Pero un día que vino Reina, a invitarlo a la paranda Cuando Marcelina, José la tenía abrazada Y lo venó con su cariño, y yo no pudo decir nada Cuando Reina y sus amigos, gritaron, aquí no hay nada Y ella siempre murió de llanto, pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Por cuatro copas te vino, déjame enmarrar mi amor ¡Sale pues mi copa! ¡Sale pues mi copa! ¡Le zapateamos, oiga el estilo a San Luis! Un saludo cordial a ella Un saludo cordial a ella ¡Sale pues mi copa! ¡Ahora abandonas cruces эпلام! Un saludo cordial a ella ¡Yelle CBC, Wilson! Un saludo cordial a ella Corrediendo, 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 seguimos rechos Brítesele la lupa que nos echen, nos el pan de rachó Brítesele la lupa que nos echen, nos el duro rachó Ay, mamá, mamá, salón, qué ánalo, qué alé Púrmalo, échale el prédate, púrmalo, corte al hombre Corte al hombre, corte al hombre Suena la franja, que no me atrevesco Ay, si no sabes, te enseñaré No se llame el toro, no se llame el toro Porque si duran muy bravos, no los vayan a revolver Ay, les mandaré un capote, mal que los quieran morir ¿Qué le doy? No puede como sea la suena Y así suena y suena La vacuna del colorado y el becerrito en amor Me puse a considerar que es un padre ser loco Me puse a considerar que es un padre ser loco Lanzalo, lancé, ánalo, lancé, ánalo, lancé Un palo, lancé, ánalo, lancé Bota el hombre, bota el hombre Y con las francas, échense un grito muchacho Y yo patoresco Ay, si no sabes, te enseñaré Ea, ea, ea Toma, 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 torito, toma Torito, toma, arranca, si canto, pañuelite Torito, deja, arranca, ahí patoron, cañuelete Ay, patoron, cañuelete Mis pensamientos ven bien Y mis pechos con justicia No inviten un jangarito Por fuera de la muralla Sale, pues ahí están los temas Está pidiendo por ahí la casita Está pidiendo la casita Y una cumbia también Seguro que ahorita salen los temas Mi copa Efraín Se llama la casita Es poquito el tiempo Vamos a complacer a nuestra gente Sin antes mandar un saludo a los señorones Al orgullo de Zacatecas Al orgullo de nosotros Los señores de Conjunto Río Grande Y agradecer aquí a los señorones también El estilo Potosino presentes Caciques de San Luis, gracias A los ingenieros de audio De iluminación de pantallas Mil gracias La casita Avanzamos, oiga la escandalosa De Rancho Grande, dice así Oiga A esa gente que está En la América En la boca Y que se haga ese grito Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Y es que todo Mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá He pasado los mejores años de mi vida Decirle esto da tristeza Pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño Medio merece Esas son de mi viejita Tengo las de volver Pero no es el tiempo aún Tengo sabido Que no es fácil Ser amigo de la ruina Aquí ve Tras de un sueño Que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún ¿Dónde estoy? Quedo una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Dejo la ilusión De llegar Yo riego Que ahí pasan los días Un día volveré Allá donde estoy Si Dios te presta vida Allá donde estoy Todos te extrañan Amigos sinceros Que tienen palabras Y también te hay un buen amor De mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos Sus lágrimas El hablarles Que darles un abrazo Adelante Y animado La suerte se vino así Que sé Que me estoy perdiendo De cosas Que nunca vuelven Lo que duele No saber Si los volveré a mirar Si los volveré a mirar Allá donde estoy Allá donde estoy Quedo una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar Ese riego De ahí pasar los días Un día volveré Allá donde estoy Si Dios me presta vida Allá donde estoy Todos te extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor De mi vida Que me espera Con ansias Un día volveré Y voy a secar Con besos Sus lágrimas Y seguimos avanzando Con los temas Con la música bonita Al señor Eric Y en especial Le doy el saludo Dos botellas De mezcal Muchachos Y aquí era el señor Eric Le complacemos Oiga Suelta le dice A suena La ruidosa Y pistola Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras En mi tumba Dos botellas De mezcal Porque sé Que de morir Me de una cruda Sabes bien Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro La botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar A veces pienso Que me abrazas Y me aprietas Cuando si fueran Cosas ciertas Ya voy tarde Y no es verdad Cuando se vuelvo De mis ojos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Porque te busco Y no estás Y de mis ojos Empiezan a brotar El cantor Porque yo te quiero Tanto Y no lo puedo evitar Se llama el búho De Tijuana Muchachos A la gente Que le gusta La locera Suéltale El búho De Tijuana Dice Así Y con todo respeto Para toda esa gente Bonita Con permiso Que hay de vayas Cuando yo no me quiera saberlo Somos los que ven en el cerco De Tijuana A las calles de Tijuana Parece un infierno Soy letra baja Y no de pleito Y así Busquenme De Tijuana Y en el cerco De los gritos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarle Y hace mucho tiempo También tuve Que te busco Y en el cerco Estudiarme Que te busco 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 Amorillo Pero bien curtido Tú me bien contigo La necesidad De más De el miedo No me ha importado Meterme en enredos Por favor Yo soy el bobo De Tijuana Pendiente de mis terrenos Y así La sed ya me ha quemado Pero nada me ha comprobado Y así Y así Que te busco De la noche Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía Hasta San Diego De mirar a mi De fuego Pero no solo al 5 Al 5 Y al 11 Sino a mirar al viejo Y para presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También tuve Tengo que hambre Pero en las calles En vez de estirarme Tengo que entre fuego Que pueden contarme Sobrevivido Aunque de morrido Pero bien curtido Tú me bien motivos La necesidad Soy madre En el miedo No solo me he cortado Meterme en enredos Por clave Yo soy el bobo De Tijuana El bello De mis terrenos Bailamos Provócame Muchachos Que sigan la música Que sigan La escandalosa De Rancho Grande Suéltale Dice eso Oiga Saborcito Coqueteando junto a él Te encontré En aquel café Pero tus ojos Se cavaron en mí Te miré Y te hice sonreír Desde aquel día Tú eres mi obsesión Sé que me sigues Por donde yo voy Y que me sigas En todo rincón Yo no comprendo Cual es la razón Provócame 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 Acércate Provócame Provócame A fiel A fiel Provócame 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 Si mal Conquístame Provócame 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 Y conquista mi amor Provócame 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 Y eso es Es Catalosa ¡Ada ya! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! Cuando junto a él Te encontré En aquel café Pero tus ojos Se trabaron en mí Te miré Y te hice sonreír Donde yo voy Y que me sigas En todo rincón Yo no comprendo ¿Cuál es la razón? Provócame 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 Atrévete Provócame 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 Y conquista mi amor Ay, ay, ay Y báilele, báilele Esa rubia Sigue, sigue, sigue la bailadera, sigue la música Sigue los temas para nuestra gente bonita aquí de las cruces, oiga Sigue malas culebras Popurrí bonito, oiga de la escandalosa De Rancho Grande Avanzamos, dice Y báilele, 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 báilele a Suicente Y vamos a la molina Y vamos a la molina Y repito desde el río y cerquita de ti Yo veo las culebras mirando hacia ti Y ahorita Ay, la culebra Y ahorita Ay, la culebra La gente salió yendo, mirando como caos Ródicos y asustados comenzaron a gritar Oye José Oye José Venga Venga Cuidado con la culebra que muerde los pies Ay, si me muerde los pies Trañero, yo me ayuno Y si me muerde los pies Yo la tengo que matar De Chamaña Que me va acá Cuidado con la culebra que muerde los pies Sigue la bailadera que sigue la música Para todas las chonas Síganme la chona La chona Dice Sabrosito Y báilele, báilele Es la local De Peritito, rechorante, prendío, Zacatecas A toda esa gente que mira Y escucha en redes sociales Saludos Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona regó Luego busca bailador Y la Chona regó Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No me falta la Chona Para la que le grita Y la Chona se mueve Ánimo que le toque Ella baila de todo No se pierde su trote Véngase acá arriba muchachas Acá las bailamos chiquititas Véngase acá arriba Las muchachas que no están bailando Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen por el apodo de Chona Todos la conocen por el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y a Reo va a los bailes Y se compra una botella Y a Reo va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la grita Y la mejor que la Chona Para la carayita Y la Chona se mueve Arrimón que le toque Ella baila de todo Pero nunca pierde su trote A ver esas mujeres Véngase aquí al escenario A bailar con Pablo Descatalosa, mi papá Sabrosito, sabrosito, sabrosito Y la Chona se mueve Y la gente la grita No me cortan la Chona Para la que me gusta Y la Chona se mueve Arrimón que le toque Ella baila de todo No pierde su trote Ahí está mi compa Efraina Avanzando con los temas Para que siga disfrutando Toda esa gente bonita De aquí Del estado de San Luis Potosí La quinceañera Con mucho cariño Y respeto Para sus papás A ver mi primo Dígame cuál quiere mi compa Oscar de los Jons ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.